Muchísimas gracias y disculpen. Bien, yo les quería decir entonces que es un gran honor poder estar aquí, que me hayan invitado a hablar ante ustedes y expresar también el agradecimiento a todos los colegas que me invitaron. Y también decía que es muy adecuado que esta conferencia, justamente una centuria después de haber sido declarado o emitida la declaración Balfour, entonces yo quiero entregarles el fruto de mi investigación y también el impacto que he tenido sobre el pueblo palestino a partir del mandato de 1923 de la Liga de Naciones. Por lo tanto voy a hablar de la declaración Balfour de 1917, también del mandato legal del 22 y de qué manera estos dos documentos han afectado al pueblo palestino. Espero que si estamos entonces ya conocedores de este espacio histórico, ya sabemos cuáles han sido lo bueno y lo malo, digamos, de la declaración Balfour. La mayor parte de los historiadores que han escrito acerca de estas declaraciones del momento que se hicieron por parte del gabinete británico por Arthur Balfour, que era el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, de su majestad, entonces han enfocado ellos sobre los intereses del imperio británico o buscando el soporte de ellos para entregarles una casa, una casa nacional. Esa es la expresión que ocuparon, digamos, una casa nacional para el pueblo judío, digamos. Sin embargo, la idea era también soportar al movimiento sionista que después de 50 años de su descripción, de su generación, se había buscado, digamos, como un esfuerzo colonial, digamos. El sionismo era colonial por la descripción de sus propios fundadores y durante 50 años se proclaman como un movimiento colonialista que solamente cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, al mismo tiempo, entonces, era un movimiento colonial y también uno nacional al hacerlo. Y el objetivo final, digamos, del sionismo político, como se estableció después por su uso de fundador de Teodoro Herzl, fue muy claro. Es decir, era un Estado judío en Palestina que significaba soberanía judía sobre todo el país. Y consideremos entonces qué significaba esto. En una tierra que, a excepción del interludio de las cruzadas, había estado bajo el dominio musulmán por lo menos 1.300 años. Y después Arthur Cattler, que era un novelista que también se declaraba sionista, digamos, por la declaración de Balfour, dice que era una nación que le estaba entregando soberanía a otra nación, pero a costas de una tercera. Por lo tanto, cualquiera cosa que hubiese intentado Gran Bretaña era una soberanía exclusiva y control completo, sobre todo Palestina, era lo que buscaban los sionistas, digamos, mediante la declaración Balfour, y eso es lo que finalmente se logró. Se hicieron intentos, obviamente, después de dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente para buscar entonces el apoyo británico. Mucho de esto es conocido y yo no voy a entrar en detalles. Sin embargo, hay otro aspecto de la declaración Balfour que se ignora bastante y que es sumamente importante, que era la perspectiva del pueblo de Palestina. Su futuro, que finalmente lo decidió entonces la declaración Balfour. Un análisis más cercano de esta declaración y del mandato palestino sobre el cual fue basado, nos muestra que para los palestinos esta declaración era una pistola que estaba directamente apuntando a sus cabezas y yo podría argumentar que la declaración Balfour constituyó una declaración de guerra por parte del Imperio Británico sobre la población indígena de la tierra que se le estaba prometiendo al pueblo judío como su patria. Es decir, en 1917 entonces Gran Bretaña generó un asalto sobre los palestinos que obviamente estaba apuntando a poder entonces desarrollar esta patria a sus propias expensas. Sin embargo, nosotros vemos que hay una empresa nacional también dentro del sionismo buscando entonces un sponsor metropolitano, sea el uno o el otro. Me parece que debemos concluir, como cualquier analista serio, que era ambas cosas, era tanto un enfoque colonial como también un movimiento nacional, digamos, después de haber encontrado entonces este sponsor con el Imperio, digamos, y se habían buscado entonces distintos intentos que no lo lograron en Alemania y después es que Heinz Weizmann entonces lo logró finalmente con el cabinete británico durante la Primera Guerra Mundial. Este movimiento sionista entonces tuvo el apoyo de este gran imperio que después fue victorioso en la Guerra Mundial. El sionismo se vio entonces como algo de importancia, digamos, a partir del término del siglo XIX. Sin embargo, ahora ya nos estábamos encontrando con una amenaza muchísimo más fuerte y el texto de la declaración confirma esta naturaleza, digamos. Es decir, tenía solamente algunas palabras, 67, no las voy a leer, digamos. El gobierno de su majestad ve con favor el establecimiento en Palestina de una patria para el pueblo judío y va a utilizar sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claro la comprensión que nada se puede hacer que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que existan en Palestina o los derechos y el estatus político que gozan los judíos en otros países. Hay que pensar muy cuidadosamente sobre estas palabras. La enorme mayoría árabe en Palestina, 94% de la población, la verdad es que no tuvo ninguna mención por Balfour, a excepción de una manera muy oculta, como diciendo unas comunidades no judías existentes, pero el 94% de ellos no se describían como un pueblo y de hecho entonces para Balfour eran virtualmente no existentes, inexistentes. Las palabras palestino o árabe no aparecen en el texto de la declaración. De hecho, ni siquiera existen para él. Ni tampoco estas palabras aparecieron en ninguna otra parte dentro del mandato para Palestina que en 1922 estableció los detalles de lo que iba a ser Gran Bretaña para poder entonces ayudar al zionismo. El mandato para Palestina que determinaba qué hizo en Inglaterra o Gran Bretaña no mencionaba nada de palestino o de árabe. Además, en esta declaración Balfour ofreció las comunidades no judías existentes en Palestina sobre solo derechos civiles y religiosos. No se les ofrecían derechos políticos ni tampoco nacionales. Es decir, por contraste, la declaración entonces ascribe los derechos nacionales solo a los judíos que en el 17 constituían solamente una pequeña proporción de la población en Palestina. Respecto de esto, en virtud de ello, obviamente que el apoyo que se le dio al nuevo Estado de los judíos y a su soberanía, entonces eso tenía tremendas implicaciones. Y el apoyo británico para llegar a esa Palestina e implantar allí una mayoría extranjera, a las expensas de las poblaciones que vivían allí, obviamente que las iba a sacar y iba a ser totalmente contrario a las personas que vivían allí. Y sin embargo, este mandato entonces estableció cuáles eran ya la cantidad de ilimitados inmigrantes que iban a llegar, perdiendo control sobre Palestina a partir de la fuerza sionista y que llegaba con solamente esta soberanía e implantándose por completo sobre la cultura de la población árabe. Cualquier cosa que se le haya prometido a los sionistas, Balfour y el gabinete británico ofrecía entonces promesas muy equilibradas para los palestinos. Este es un argumento absolutamente falso, como puede ser visto a partir de la redacción, tanto de la redacción de Balfour y como del mandato de 1922. Hay obviamente que un favor hacia el accionista, digamos, durante para tres décadas, digamos, de esta regla que estaban estableciendo ahí los británicos. Y ya en 1922 hubo un memo, un memorándum, digamos, que es secreto, y yo cito, dice, el sionismo, sea correcto o no, bueno o malo, está enraizado en una tradición muy antigua, en las necesidades presentes y en las esperanzas futuras, de 700.000 árabes que ahora habitan esta tierra tan antigua. Solamente se necesita leer entonces estas palabras muy cuidadosamente para ver que aquí no hay equilibrio. Los judíos tienen una tradición larga, los árabes tienen deseos y prejuicios. Estos sentimientos tan excelsos de los judíos, digamos, y voy a volver a quitar, son de gran importancia por sobre los deseos de los árabes. Es decir, para Balfour solamente lo que le sucedía a los árabes era transitorio, y claramente, obviamente, esto no tiene ningún balance. Ellos decían que eran los dueños, sino los árabes, y por ende, no tenían ningún equilibrio. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, los árabes de Palestina mostraron gran preocupación por el progreso del movimiento sionista. Desde 1909-1914, los dos diarios, Al-Karmil de Haifa y Al-Palestin, en Jaffa, publicaron más de 200 artículos entre 1909 y 1914, más de 200 artículos advirtiendo sobre el peligro del sionismo para los palestinos. Mucho antes de la declaración Balfour, los palestinos vieron con gran preocupación la compra de tierra, la remoción de los campesinos árabes y la llegada de los inmigrantes europeos. Y tal como el exalcalde de Jerusalén, antes de la declaración Balfour, en 1899, dice, Palestina está siendo habitada por otros, en el nombre de Dios, y dejen a Palestina tranquila. Herzl, obviamente, no lo escuchó. Las noticias de la declaración Balfour alcanzaron a Palestina con mucho atraso. Todos los diarios locales ya habían sido cerrados en 1914. Entonces, después de que las tropas británicas ocuparon Jerusalén, en diciembre de ese mismo año, el 17, y la ocupación militar estricta prohibió las noticias y prohibió la apertura de los diarios por más de dos años, así que la gente no tenía acceso a las noticias. También habían otras razones por esta reacción tardía a la declaración Balfour, y eso se relaciona a las condiciones que se estaban llevando a cabo en Palestina con estas luchas entre las fuerzas británicas y otomanas que continuaron hasta el 18. Al final de la guerra, los palestinos estaban muy cansados por distintas razones. Estaban sufriendo por la falta de comida, había hambruna, también habían sido forzados fuera de sus hogares, y también todos los animales de trabajo habían sido requisados por los militares. Estaban con plagas que estaban afectando sus sembraíos. y también cuatro de mis tíos fueron llevados al ejército otomano. Todos eran llevados y todos los poderes, los otomanos sufrieron la mayor cantidad de muertes, tres millones de muertos, la mayoría de estos civiles. La gran Siria, incluyendo Palestina, sufrieron medio millón de muertes, solamente por la hambruna. Por encima de esto, también tuvimos bajas terribles, 750 mil soldados otomanos, 2,8 millones movilizados, y todos estos murieron durante la guerra. Más de uno, uno por cada cuatro soldados murieron. Todo esto en Palestina fue intenso. Y se estima que la población iba creciendo un 1% anualmente. La población palestina bajaba 6% durante la Primera Guerra Mundial. Nuevamente, con esta base tan lúgure y con el avance del ejército británico, de Palestina eventualmente escuchó la declaración Balfour. Estaban en shock al escuchar que había sido prometido su país a otros. Y esto marcó el fin de los 400 años del reino otomano, un régimen que estaba durante 20 generaciones, un mundo nacionalista que estaba ganando terreno por muchas décadas en Palestina y en otros lugares del mundo. En Chile, ustedes tuvieron un club palestino al principio de 1920, un club de fútbol llamado Palestino en esa época. Ese era el sentimiento que estaba surgiendo. Y esto también fue compuesto por Wilson, por Lenin, el principio de la autodeterminación nacional. Y esto ha sido endosado por estos dos poderes anticolonialistas que han tenido un impacto en todo el mundo. Como resultado entonces de las esperanzas y también por los 14 puntos de Wilson, la revolución bolchevique, la conferencia de paz de París, muchos países vieron también levantamientos anticolonialistas, India, Egipto, Corea y otros. Después de la guerra, los palestinos estaban sufriendo lo que yo describiría como un síndrome de estrés postraumático colectivo. Toda la población sufriendo esto debido al sufrimiento por la guerra, el shock del cambio de régimen, empezaban a enfrentar unas nuevas realidades a medida que entraba la posguerra mundial y que estaba infundida con este nacionalismo. Bueno, salieron los colonialistas, empezaron a partir Palestina con los acuerdos de Saix-Picot, se repartieron entre Gran Bretaña y Francia, todo el Medio Oriente, en contra de la autodeterminación de árabe que fue prometida por Gran Bretaña, por Sharif Hussein de la Meca en 1916, cuando se le hizo esta promesa. Y esto parcialmente dejó a otros árabes, otros pueblos árabes en la zona. Sin embargo, la preocupación mayor era sobre Palestina. Prometían independencia, pero nunca la cumplió con Palestina. Y donde otros países del Medio Oriente eventualmente sí lograron una medida de independencia, ninguna de esas opciones fueron ofrecidas a los palestinos. En Palestina, Gran Bretaña, pero con distintas reglas, en comparación con los otros mandatos de la Liga de Naciones, a diferencia de los mandatos A establecidos en los antiguos provincias árabes del Imperio Otomano, todas consideradas bajo el artículo 22 de la Liga de Naciones, a Palestina no se les dio el tratamiento de nación independiente. Por el contrario, sino que empezó a enfrentar reglas que fueron dictadas por los términos de la Declaración Balfour. Esto fue hecho a la medida para poder cumplir con la idea del sionismo. Y luego ellos, como imperio británico, estaban haciendo, estaban conquistando Palestina, todo mientras esta empresa del sionismo se estaba enraizando más. A medida que pudieron hacerlo, en principio de la Primera Guerra Mundial, los palestinos empezaron a desafiar este gobierno impuesto por los británicos, en base a la Declaración Balfour. Al entender los esfuerzos para oponerse a este régimen en forma pacífica y violenta, hubo dos características muy importantes. La primera, y es que a diferencia de otros pueblos que cayeron bajo este dominio colonial, los palestinos, no solamente tenían que manejar esto a nivel de Londres o los términos de la Declaración Balfour, sino que también tenían que manejarse y lidiar con los colonos, el movimiento de colonos que estaban siendo soportados, apoyados por Gran Bretaña y que tenían una base sólida, una base sólida. Y lo más importante es que estaba basado en los Estados Unidos de América como primer factor. Y segundo factor es que Gran Bretaña no gobernó Palestina, no era una colonia, sino que era un poder mandatado por la Liga de Naciones. Y al rechazar las protestas palestinas en la Declaración Balfour, los funcionarios británicos decían que era legítimo en términos internacionales, los términos establecidos por la Liga de Naciones en 1922. Incorporaron en esto, texto de la Declaración Balfour, y en siete de los 28 artículos fueron sustancialmente amplificados y expandidos. Es decir, un cuarto de los artículos del mandato eran para darle la pauta a los británicos cómo ejecutar la Declaración Balfour, en base a lo que pedían los sionistas. Esto, artículos de mandato, le dieron a los sionistas, en la forma de agencia judía, una especie de reconocimiento internacional y estaba involucrado en el gobierno de Palestina por derecho. Es decir, la agencia judía tenía derecho a decirle a los británicos qué podían hacer y qué no podían hacer. Lo mismo se les negó a la mayoría árabe. Ellos no tenían ninguna entidad internacional, tampoco podían intervenir en el gobierno de Palestina. Los británicos que estaban escondidos bajo estos términos de la Liga de Naciones, del mandato de Liga de Naciones, se les negaba el tratamiento de los palestinos como nación independiente, de acuerdo al artículo 22 del Commenio de la Liga de las Naciones. Entonces, los palestinos terminaron en un triple dilema, un triple dilema que era único en la historia de resistencia de los pueblos indígenas que estaban sufriendo con el colonialismo europeo. Enfrentaban al imperio británico en la era de dos guerras mundiales, que no tenían ninguna posición colonial y también, con la excepción de Irlanda, enfrentaron también el movimiento colonizador internacional, una misión nacional y apoyo a parte de las que fueron ofrecidas por Gran Bretaña. En tercer lugar, también fueron confrontados con la legitimidad internacional, la Liga de Naciones que santificó la declaración Balfour, imponiéndola sobre los palestinos y dejando esto como la base de lo que es el cuerpo de esta declaración en adelante. La declaración Balfour entonces se convirtió más allá de una declaración simple, sino en un documento legal, internacionalmente legal, y donde se puede ir entendiendo qué fue lo que se hizo con los palestinos y lo que empezó a surgir con divisiones en la sociedad. Es vital tener presente este triple dilema que el pueblo palestino estaba enfrentando en esa época. Antes del 2 de noviembre de 1917, el movimiento sionista era un movimiento nacional y también una empresa colonial, como un huérfano, era como que estaba buscando a este huérfano un padre adoptivo, y cuando encontró a este padre adoptivo, que es Gran Bretaña, fue simbolizado como la declaración Balfour, la colonización y la transformación de la Palestina árabe hacia un Estado judío comenzó. Este proceso fue soportado, apoyado por la legitimidad del mandato a la Liga de las Naciones, y también fue apoyado por una cortina de hierro de las bayonetas británicas. Cuando yo hablo de cortina de hierro, estoy repitiendo las palabras de uno de los pocos líderes sionistas honestos, Seth Jabotinsky, fundador de una línea de sionismo revisionista que domina la política israelí desde el año 77. El padre de Netanyahu, vencido en Netanyahu, era el secretario privado de Seth Jabotinsky. Netanyahu es el hijo espiritual de Jabotinsky, que describía esta cortina de hierro necesaria para poder forzar el sionismo sobre los palestinos. Los británicos eventualmente decidieron, sí, limitar su compromiso al sionismo en 1939 con la emisión de estos libros blancos, y donde ya al inicio de la Segunda Guerra Mundial se hizo imperativo llevar decenas de miles de tropas que estaban basadas en Palestina y que estaban reprimiendo las revueltas en Palestina del 36 al 39. Durante esta revuelta, el 10% de los hombres palestinos fueron muertos, heridos, llevados a prisión o al exilio. Decenas de miles de tropas británicas se necesitaron para suprimirlos, incluso después de estos libros blancos, en que los británicos le entregaron el poder de Beto al movimiento sionista, cada vez que encuentren algo que pueda ir en contra de ellos mismos. Sin embargo, el daño que ya fue creado por esta declaración y el mandato ya entonces había sido creado. Como se probó en la guerra del 48, ya eran fuertes suficientemente sin tener entonces estas ballonetas británicas y sus líderes encontraron apoyo internacional mucho más fuerte en Washington y en Moscú. Esto es lo que yo quiero argumentar, que desde la perspectiva del pueblo palestino, esta bruza tan calibrada y careful de la declaración, digamos, en esta famosa declaración, entonces llega a una declaración de guerra sobre los palestinos. Las primeras dos décadas después de 1917, esta guerra se libró por parte del movimiento sionista con dinero, con medios legales, propaganda, por morteros, por bombas, y también por distintas formas de represión, campos de prisioneros, exilio, ejecuciones sumarias, planes de guerra, tanques y artillería que venía del imperio británico. Es por eso que digo que la declaración en sí marca el comienzo de un conflicto colonial, soportado, digamos, por distintas potencias, en distintas formas este conflicto todavía continúa hoy. Ahora me doy cuenta de que ya me he impuesto sobre su paciencia resumiendo algo de la historia acerca de esta declaración de Balfour. Algunos dicen que deberíamos olvidarnos de la historia en este conflicto. Sin embargo, muchos que dicen esto, particularmente en Estados Unidos, no tienen un buen ataqueo de la historia, efectivamente, de lo que ha sucedido allí. Yo pienso que están tratando de no resolver el problema. Y esto, entonces, es el conflicto entre los pueblos de Palestina y de Israel. De hecho, esta base histórica es esencial para comprender por qué este conflicto ha durado tanto. Es esencial también poder buscar una resolución justa. Y también nos ayuda a comprender que este conflicto no comenzó en 1967 y tampoco en 1948, como hay algunos personeros de vista corta que lo piensan así. Y finalmente nos dice que estamos llegando, entonces, a una paz sustentable y duradera y buscando una reconciliación entre los pueblos de Palestina y de Israel. Hay una reconciliación genuina que va a depender, entonces, en el reconocimiento de las realidades históricas más que en ignorarlas. Y este compromiso genuino debe estar basado en la justicia y en un tratamiento absolutamente igual y también derechos iguales para todos. Y no derechos iniguales o desiguales y de una imposición sobre la voluntad de uno sobre la del otro. Esto es lo que no hizo bien la declaración Balfour. Y esto es lo que ha hecho el proceso de paz también. Y esto no es un compromiso. Esta paz histórica nos lleva a otro hecho. Esta es la paz entre Palestina e Israel, que es muchísimo importante, muy importante que nosotros le dejemos, entonces, en términos del apoyo del autointerés solamente de las grandes potencias. Nuevamente, la historia de las Ligas de las Naciones y de las Naciones Unidas nos muestra, entonces, que aquí hay responsables imponiendo fórmulas en Palestina que encajaban con sus intereses en ese momento. En cada uno de los casos que podemos apreciar, estas fórmulas exacerbaron y magnificaron este conflicto. No ayudaron a resolverlo, sino que lo hicieron peor. Y al hacerlo, estas grandes potencias, sea los Estados Unidos, Gran Bretaña o la Unión Soviética, digamos, ignoraron el derecho internacional. También los elementos esenciales de los convenios y de las cartas internacionales. Obviamente, también tenemos el convenio y el principio de autodeterminación que lo vemos en la Liga de las Naciones y en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, yo soy el hijo de un funcionario internacional. Mi padre trabajó en las Naciones Unidas durante toda su carrera profesional. Y como resultado, he sido testigo décadas de la falla, del fracaso, para poder apoyar, entonces, los principios de las Naciones Unidas sobre el pueblo palestino. Y esto, obviamente, es por las maquinaciones que ha habido de las grandes potencias. Yo no soy ingenuo. Y como historiador, también sé muy bien cuál es el poder, básicamente el gran poder, que tienen sus prerrogativas. Pero las Naciones Unidas no se establecieron para hacer que el mundo sea un lugar más cómodo. Lo establecieron para poder, entonces, paz y justicia, para establecer el derecho internacional. Durante 100 años, a partir de la declaración de Balfour, en noviembre de 1917, ya después de 70 años de la resolución de partición de 1947, y ya 50 años desde la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad 242 de 1967, no tenemos justicia, ni tampoco del derecho internacional establecido ahí, sino que es el tiempo ya que la comunidad internacional pueda actuar. Después de un siglo, entonces, ya hemos visto que el establecimiento de esta patria prometida por el Balfour para los judíos en 1917, ya está encajada perfectamente, digamos, con la falta que se le entrega a los pueblos palestinos. Después de 70 años, vemos que la autodeterminación prometida a los israelitas en 1947, y la han gozado desde el 48, y también ha sido entregada, digamos, al pueblo palestino, pero no ha sido así. Y después tenemos, entonces, esta resolución del Consejo de Seguridad del 242, que se ha puesto en marcha vigorosamente por parte de los territorios ocupados ya a partir del 67. Finalmente, ya es tiempo para que toda la comunidad internacional tome una acción vigorosa para poder romper, entonces, esto que fue creado ya hace tanto tiempo y ha sido perpetuado hasta estos días por parte de las grandes potencias. Este constructo hecho por los seres humanos ha evitado que haya principios de autodeterminación para que sean entregados a las dos partes de este conflicto, los palestinos y los israelitas. Después de un largo siglo tan sangriento y de falta de estabilidad, y de una resolución equitativa para realmente darle una salida a este conflicto, esperamos, entonces, que llegue la justicia y la igualdad. Gracias. 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 Gracias.